Me has pillado lavando el arroz. Voy a preparar un plato al estilo tailandés. A este arroz thai lo llaman arroz fragante y no es por su olor, sino por su color. Que se parece a la flor del jazmín, blanca y delicada. Es importante que cuezas el arroz tapado durante 11 minutos a fuego bajo. Mientras, mezclamos la salsa de soja con el azúcar y la salsa de pescado. El kaupat kai es un plato de arroz frito con pollo. Cuando lo hemos cortado, lo ponemos en una sartén con aceite vegetal. Ya está dorado. Añadimos el ajo y la cebolla picados y salteamos. Un poco más de aceite y un huevo, dos, tres, cuatro huevos a la sartén. Y los rompemos y mezclamos bien. Ya solo queda poner el arroz y la mezcla de salsas. Vamos a dejar el plato bonito. Un poco de cebollino, unas rodajas de pepino y trozos de lima. Ale, mira que fácil.